¡Suscríbete al canal! Porque quiero que prestéis muchísima, muchísima atención Ahora diréis, ¿por el título? Sí, vale, de acuerdo Pero lo vais a ver más adelante Entonces, estaba jugando aquí con Gabri Mayor y con Maverick Xavi Un saludo, que le dice, no, no saludas tal Sí, ya, ya he saludado Entonces, pues, estábamos en una partida aquí de Terminal Digo, bueno, pues vamos a echarnos una partida aquí de Infectado Porque también, pues, me divierte mucho más este modo de juego, obviamente Entonces, pues bueno, estábamos aquí Todos estábamos aquí en el avión, concentrados Estábamos jugando con algunas personas Digo, uy, silencio mortal Digo, venga, a que me saco otra MOAB, chicos Me saco una MOAB y ya me siento feliz Pero va a ser que no Va a ser que no me voy a sacar una MOAB Entonces, voy por aquí Y digo, no, que esto sé que me van a pillar No, ah, quítate, quítate Hijo de puta Bueno, pues ahí ya me han matado diciendo ya Y ahí, no, porque sois crueles conmigo Ah, os voy a maldecir a todos Ah, que os caiga un Predator encima Y entonces digo, bueno Vamos a buscar los... Los cuatro tíos que nos quedan Y entonces digo, pues Venga, vamos a buscarlos Y entonces digo, a ver ¿Dónde coño estarán? Hola, qué hace Entonces, de repente Pues decía mi compañero Oye, oye, que están por aquí Están por aquí Digo, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me dice, no, venir, venir, venir Y fijaos Y observar ¿Dónde están los tíos? Mirar dónde están Ahí Se han escondido Ahí Y yo Y todo el mundo diciendo Hostia, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Y entonces, claro Yo aquí he intentado Digo, bueno, venga A ver si por aquí No Por aquí no Entonces Era increíble esto Lo que estábamos viendo Entonces digo, joder O sea, y cómo coño Se han metido ahí Esos dos En ese ascensor Entonces yo Yo flipando Flipando, flipando Digo, bueno, tira el cuchillo Cójame eso Mierda Entonces, claro La gente estaba ahí Y todo el mundo Intentando subir Intentando hacer de todo Para intentar pillarles Pero claro O sea, si los dos Estaban ahí en el ascensor Tú dices ¿Y cómo coño Se han subido? Obviamente Bueno, luego lo vais a ver Más adelante Lo que va a pasar Digo, quita coño Que estás ahí en medio Joder Entonces, claro Yo intentando subir Digo, bueno Voy a intentarlo por aquí A ver si es que hay algún truco O es algún fail Que tiene el juego O alguna cosa Tal, etc Entonces yo, bueno Nos quedábamos todos flipados Ahí rodeando Y mirar ¡Oh! Es un hombre volador ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Ah! Son nuestros salvadores ¡Ah! O sea, eran Hackers, señores Y mirar Bajan de los cielos Y decimos Joder, tío Joder Entonces, claro Ahí estábamos Bueno, quedaban cuatro personas Y de repente Mirar ¡Eh! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! O sea, no moría el tío Y de repente ¡Pur! Se mete en el suelo ahí Como si dijera ¡Hala, venga! Me ha tragado la tierra Y bueno Pues, bueno Fue una partida de 14-4 Entonces Esto es sacado del modo cine Por supuesto Y ahora Os voy a enseñar lo que es otro vídeo Que también nos tocó En Terminal O sea, fijaos Yo creo que Terminal Se ha puesto muy Muy de moda Claro, por supuesto Bueno, voy a salir Sí, termino el vídeo Y diréis ¡Oh, Dios mío! Juanjo está aquí haciendo lo que es un Nos enseñando sus archivos Toda vez Etcétera Nos enseña sus archivos Bueno, no Algunos los elimino Porque como los tengo en el disco duro Pues entonces ya Me ahorro tiempo Bueno, os voy a enseñar otro vídeo de Terminal Que también tiene tela marinera Lo que es este vídeo Entonces El primer vídeo duraba pues unos dos minutos Y este dura cinco minutos Entonces digo Mira Los junto los dos Y a tomar por saco ¿Verdad? Sí, por qué no Entonces Estamos otra vez aquí en Terminal Por supuesto Qué bonito el coche patrulla Que me recuerda a GTA IV Ahí tenemos lo que es el bonito avión Y poco más Entonces creo que nos tocaron Sí, nos tocaron las mismas personas Aquí estábamos con las duales A ver ¡Oh, este soy yo! Bueno, sí Estoy algo guapo, ¿no? Bueno, sí Lo de soldado no me queda muy bien Pero bueno Estábamos aquí con las FMC Perdón FMG Nueve duales Y madre mía Digo Bueno, pues venga Vamos a empezar la partida A ver Aquí le toca el infectado Aquí le toca Aquí le toca A ver, a ver Vale A mí no Bien Estoy salvado Entonces digo Bueno, pues Vamos a buscar lo que es aquí a personitas Hola, que ya sea Dios Entonces pues Voy a buscar Digo Vamos a buscar aquí a personas Tal A ver dónde está la peña Tal, etc No sé qué Y yo, bueno Digo Joder O sea Es que este modo de juego Yo creo que es muy adictivo Obviamente Y Sinceramente Bueno, aquí la gente se contiga Bueno, ya ha caído uno Ha caído uno Y digo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, aquí la gente intentando subirse al ala del avión O sea Yo no entiendo por qué la gente Se hace partidas O sea La gente hace partidas privadas Para buscar trucos Para campear O sea No lo entiendo Sinceramente Yo tampoco entiendo por qué los de Tanto Activision Como los de La saga Call of Duty Y todos estos Pues no ponen medidas Para los Hombres estos Que están haciendo lo que es Estas partidas hackeadas Entonces pues No sé a qué están esperando O sea Ya el único juego que no han hackeado Ha sido El Black Ops 1 O sea A todos los demás Hackeados Yo no sé a qué estáis esperando señores Entonces bueno Rompo ahí un cristal Miro en el cielo No hay nadie Digo ¿Están por aquí arriba? No ¿Dónde estáis? Ah Manifestaos Bueno, ahí estaba Gabriel Mayor Que ya había subido Al ala del avión Digo, no sé qué quiere hacer ahí Pero no sé Entonces digo Bueno, pues venga Todo el mundo está haciendo Parkour Pues venga Yo me apunto No llego A ver, voy a subir por aquí A ver Venga, sube Joder, tío Es peor que el gordo De un Charter 3 Bueno, venga Super salto Perfecto Ya he llegado Bien, bien, bien Vale, vale, vale Nada, me caigo Bueno Pues entonces Voy a seguir buscando Lo que es esta Esta peña Digo, no estarán otra vez En el ascensor Digo, bueno, pues no Vengo que no Subo por aquí Aquí algunas veces Estoy con la Franco Entonces digo Bueno, pues nada Me quedo aquí Aquí también es una buena zona Para campear Obviamente Pero bueno Ya he dicho bastante Obviamente Entonces digo Bueno, voy a intentar subir En algún sitio Pues para buscarlo Saber si están por aquí arriba O no sé Entonces pues Es que claro Nos ponemos como locos A buscar Porque claro No se sabe dónde está la gente Bueno, ahí había un overbooking En el avión Que digo Ostras, señores Ostias Esto ya es increíble Bueno, ya aquí Por aquí mis amigos Ya me están diciendo Oye, Juanjo Que están por aquí Están por aquí Digo, no jodas ¿Dónde? 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 Yo buscando como un gilipollas Aquí, o sea Estaba medio perdido Y digo Bueno, pues vamos a ver Digo, ¿está en el ascensor? No, 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 no En el ascensor no está No, por aquí no O sea, aquí hay monitores Y demás Pero aquí la peña No, no está Y observar Mirar, ahí está Pero mirar No muere el tío O sea, el tío no muere O sea, ya Bueno, esto me Bueno, a algunos Nos parece indignante Otros flipante Otros dirán ¡Wow! Se lo ha currado el tío No sé qué, no sé cuántos O sea, el tío no moría Uno le tira un AC4 No muere Yo le tiro la mía Tampoco O sea Increíble, señores Increíble Incredible Eh, incredible is possible Entonces, fíjate Mira, ahí se pone en plan ¡Eh! Que no me matáis Que no me matáis Que no me matáis Bueno, aquí hemos tirado Todas las balas Yo me he gastado Todos los cargadores Bueno, ahí está el tiempo Que lo he sacado Porque digo Jolín, cinco minutos Para grabar a este tío, señores Y bueno Ya me he quedado sin balas Y entonces he dicho Bueno, venga Voy a intentar acuchillarle Y fijaos ¡Nieh! No puede A ver ¡Nieh! Venga, otra vez Quita ¡Nieh! Nada El tío no moría O sea, increíble Esto ya es, vamos Eh, joder, señores O sea, yo esto de los hackers No lo entenderé No sé por qué quieren Ponerse estos modos O cualquier otra cosa Entonces digo No sé qué es lo que intentas conseguir Bueno, ahí teníamos al tío Y digo Venga, muérete Nah, me mata a mí El hacker Digo Ole tus huevos, tío Ole tus huevos Entonces, bueno Yo fijaos Ahí me matan Intento matar a alguien Digo, bueno También fijaos Donde se esconde la gente O sea, fijaos Donde se esconde la peña Increíble Ya conozco un poco Este truco Por donde se esconde Digo, eh, que te veo Mierda Por ahí detrás Se esconde también la gente O sea, yo Sinceramente No sé qué pensáis de esto De este hackeo A lo que es Al modo infectado Vosotros dejadme Vuestros comentarios De qué os parece Si os parece bien Os parece mal O si le quita gracia El juego Tal vez, etcétera Diréis, no Es que así subo fácil De prestigio Hombre Yo prefiero subir prestigio Pero currándomelo O sea, no es como Me pasó a mí En Call of Duty 4 Que me lo hackearon Que, bueno Entré en una partida hackeada Y de repente Me lo desbloquearon todo Y yo entonces le dije Hombre Quita su gracia Porque yo me lo quiero currar Quiero sacarme yo las armas Los camuflajes Los desafíos Tal, etcétera Y si alguien llega Y te lo pone Pues qué dices Joder, pues Menuda mierda, ¿no? O sea Bueno, desde mi punto de vista Chicos No estoy diciendo No, tal Es que No sé qué, no sé cuántos No, a ver chicos Es lo que yo pienso Ahora Ahora cada uno Que pensará lo que quiera Claro, por supuesto Entonces, bueno Pues nos quedaban siete personas Pero también Quiero que veáis otra cosa Ahí estaba Gabri Mayor Yo iba por él Digo, te voy a lanzar un cuchillo Pero no Pero mirad a este tío Flota Y está en medio del ala Mirad Qué estilazo tiene O sea Nunca había visto un hombre Que se pareciera tanto a Casper El fantasmita ese Tan amigable Bueno, quedaban cuatro tíos otra vez Entonces digo Bueno, venga Vamos a intentar cargarnos estos tíos Bueno, ya Gabri Mayor Ahí estaba arriba Bueno, y estos Fijaos Saltando O sea Se creían dioses Saltaban por el nivel Tal, etcétera Y bueno, ahí se acaba la partida Ahí estaba Gabri Mayor Encima digo Ah, te hubiera tirado el cuchillo Y nada, amigos Pues, bueno Fijaos dónde estaba uno En los motores del avión O sea, ya Increíble, chicos Y bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Dejarme vuestros comentarios Por supuesto Y bueno, ahí tenéis uno cinco Se me da mal Pues ya sabéis Comentar, suscribiros Darme gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós Aquí haciendo lo que es Nos enseñando sus archivos Toda, etcétera Nos enseñan sus archivos Bueno, no Algunos los elimino Porque como los tengo en el disco duro Pues entonces ya Me ahorro tiempo Bueno, os voy a enseñar Otro vídeo de Terminal Que también tiene Tela marinera Lo que es este vídeo Entonces El primer vídeo duraba Pues unos dos minutos Y este dura cinco minutos Entonces digo Mira Los junto los dos Y a tomar por saco ¿Verdad? Sí, ¿Por qué no? Entonces Estamos otra vez aquí En Terminal Por supuesto Qué bonito el coche patrulla Que me recuerda a GTA IV Ahí tenemos lo que es El bonito avión Y poco más Entonces creo que nos tocaron Sí, nos tocaron las mismas personas Aquí estábamos con las duales A ver ¡Oh! Este soy yo Bueno, sí Estoy algo guapo, ¿no? Bueno, sí Lo de soldado no me queda muy bien Pero bueno Estábamos aquí con las FMC Perdón FMG Nueve duales Y Madre mía Digo, bueno, pues venga Vamos a empezar la partida A ver Aquí le toca el infectado Aquí le toca Aquí le toca A ver, a ver Vale, a mí no Bien, estoy salvado Entonces digo Bueno, pues vamos a buscar Lo que es aquí a personitas Hola, que ya sea Dios Entonces, pues voy a buscar Digo, vamos a buscar aquí a personas Tal, a ver dónde está la peña Tal, etcétera No sé qué Y yo, bueno, digo Joder, o sea Es que este juego Este modo de juego Yo creo que es muy adictivo Obviamente Y Buf, sinceramente Bueno, aquí la gente Bueno, ya ha caído uno Ha caído uno Y digo, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, aquí la gente Intentando subirse al ala del avión O sea, yo no entiendo Por qué la gente Se hace partidas O sea, la gente Hace partidas privadas Para buscar trucos Para campear O sea No lo entiendo Sinceramente Yo tampoco entiendo Por qué los de Tanto Activision Como los de La saga Call of Duty Y todos estos Pues no No muere el tío O sea, el tío No muere O sea, ya Bueno, esto me Bueno, a algunos Nos parece indignante Otros flipante Otros dirán ¡Wow! Se lo ha currado el tío No sé qué, no sé cuántos O sea, el tío no moría Uno le tira una C4 No muere Yo le tiro la mía Tampoco O sea, increíble señores Incredible Incredible is possible Entonces fíjate Mira, ahí se pone en plan ¡Eh! Que no me matáis Que no me matáis Que no me matáis Bueno, aquí hemos tirado Todas las balas Yo me he gastado Todos los cargadores Bueno, ahí está el tiempo Que lo he sacado Porque digo Jolín Cinco minutos Para grabar a este tío Señores Y bueno Ya me he quedado sin balas Y entonces he dicho Bueno, venga Voy a intentar acuchillarle Y fijaos ¡Nieh! No puede A ver ¡Nieh! Venga, otra vez Quita ¡Nieh! Nada El tío No moría O sea Increíble Esto ya es Vamos Joder señores O sea Yo esto de los hackers No lo entenderé No sé por qué quieren Ponerse estos Modos O cualquier otra cosa Entonces digo No sé qué es lo que intentas conseguir Bueno, ahí teníamos al tío Y digo Venga, muérete Me mata a mí el hacker Digo Ole tus huevos Tío Ole tus huevos Entonces bueno Yo fijaos Ahí me matan Intento matar a alguien Digo bueno También fijaos Dónde se esconde la gente O sea Fijaos dónde se esconde La peña Increíble Ya conozco un poco Este truco Por dónde se esconde Digo ¡Eh! ¿Qué te veo? Mierda Por ahí detrás Se esconde también la gente O sea Yo Sinceramente No sé qué pensáis de esto De este hackeo A lo que es Al modo Infectado Vosotros dejadme Vuestros comentarios De qué os parece Si os parece bien Os parece mal O si le quita gracia Al juego Tal, etc Diréis No, es que así subo Fácil de prestigio Hombre Yo prefiero subir prestigio Pero currándomelo O sea No es como lo que ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos y chicas Youtuberos y demás Gente que está infectada ¿Cómo estáis? Sí, soy yo Juanjo Belic En colaboración con Producciones Ayapi Y os traigo lo que es Un gameplay Un tanto especial De Call of Duty Modern Warfare 3 Oh, Dios mío Estamos en infectado Estamos en terminal Y estamos en el modo cine Hola, qué guapo soy Dios mío Oh, qué guapo Bueno Entonces os traigo esta partida Porque quiero que prestéis Muchísima, muchísima atención Ahora diréis ¿Por el título? Sí, vale De acuerdo Pero lo vais a ver más adelante Entonces Estaba jugando aquí con Gabri Mayor Y con Maverick Savvy Un saludo Que lo dice No, lo saludas tal Sí, ya, ya he saludado Entonces, pues Estábamos en una partida Aquí de terminal Digo, bueno Pues vamos a echarnos Una partida aquí De infectado Porque también Pues me divierte Mucho más este Modo de juego Obviamente Entonces, pues bueno Estábamos aquí Todos estábamos aquí En el avión Concentrados Estábamos jugando Con algunas personas Digo, uy Silencio mortal Digo, venga A que me saco otra MOAB Chicos Me saco una MOAB Y ya me siento Feliz Pero va a ser que no Va a ser que no Me voy a sacar una MOAB Entonces, voy por aquí Y digo, no Que esto sé que me van a pillar No Ah, quítate Quítate Hijo de puta Bueno, pues ahí ya me han matado Diciendo ya Y no, porque Sois crueles conmigo Ah, os voy a maldecir a todos Ah, que os caiga un Predator encima Y entonces digo, bueno Vamos a buscar los Los cuatro tíos que nos quedan Y entonces digo, pues Venga, vamos a buscarlos Entonces digo, a ver ¿Dónde coño estarán? Hola, que hace Entonces De repente Pues decía A mi compañero Oye, oye Que están por aquí Están por aquí Digo, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me dice No, venir, venir, venir Y fijaos Y observar Dónde están los tíos Mirar dónde están Ahí Se han escondido Ahí Y yo Y todo el mundo diciendo Hostia Yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Y entonces, claro Yo aquí he intentado Digo, bueno, venga A ver si por aquí No Por aquí no Entonces Era increíble Esto lo que estábamos viendo Entonces digo Joder, o sea Y cómo coño se han metido ahí Esos dos En ese ascensor Entonces yo Yo flipando 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 Digo, bueno Tira el cuchillo Cogeme eso Mierda Entonces, claro La gente estaba ahí Y todo el mundo Intentando subir Intentando hacer de todo Para intentar pillarles Pero claro O sea Si los dos estaban ahí En el ascensor Tú dices ¿Y cómo coño Se han subido? Obviamente Bueno Luego lo vais a ver Más adelante Lo que va a pasar Digo, quita coño Que estás ahí en medio Joder Entonces, claro Yo intentando subir Digo, bueno Voy a intentarlo por aquí A ver si es que hay algún truco O es algún fail Que tiene el juego O alguna cosa A tal, etc Entonces yo, bueno Nos quedábamos todos flipaos Ahí rodeando Y mirar ¡Oh! Es un hombre volador ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Ah! Son nuestros salvadores ¡Ah! O sea Eran hackers, señores Y mirar Bajan de los cielos Y decimos ¡Joder, tío! ¡Joder! Entonces, claro Ahí estábamos Bueno, quedaban cuatro personas Y de repente Mirar ¡Eh! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! O sea No moría el tío Y de repente ¡Pur! Se mete en el suelo ahí Como si dijera ¡Hala, venga! Me ha tragado la tierra Y bueno Pues, bueno Fue una partida de 14-4 Entonces esto se ha acabado Del modo cine Por supuesto Y ahora Os voy a enseñar Lo que es otro vídeo Que también nos tocó En Terminal O sea, fijaos Yo creo que Terminal Se ha puesto muy Muy de moda Claro, por supuesto Bueno, voy a salir Sí, termino el vídeo Y diréis ¡Oh, Dios mío! Juanjo está Ponen medidas Para los hombres estos Que están haciendo Lo que es estas partidas hackeadas Entonces, pues No sé a qué están esperando O sea, ya El único juego que no han hackeado Ha sido El Black Ops 1 O sea, todos los demás Hackeaos Yo no sé a qué estáis esperando, señores Entonces, bueno Rompo ahí un cristal Miro en el cielo No hay nadie Digo, ¿están por aquí arriba? No, ¿dónde estáis? Ah, manifestaos Bueno, ahí estaba Gabriel Mayor Que ya había subido Al ala del avión Digo, no sé qué quiere hacer ahí Pero, no sé Entonces digo Bueno, pues venga, ala Todo el mundo está haciendo parkour Pues venga, ya me apunto No llego A ver, voy a subir por aquí A ver Venga, sube Joder, tío Es peor que el gordo De un Charter 3, eh Bueno, venga ¡Súper salto! ¡Upale! Perfecto, ya he llegado Bien, 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 bien Vale, vale, vale Nada, me caigo Bueno Bueno, entonces Voy a seguir buscando Lo que es esta Esta peña Digo, no están otra vez En el ascensor, ¿no? Digo, bueno, pues no Digo que no Subo por aquí Aquí algunas veces Estoy con la Franco Entonces digo, bueno, pues nada Me quedo aquí Aquí también es una buena zona Para que Para campear, obviamente Pero bueno Ya he dicho bastante, obviamente Entonces digo, bueno Voy a intentar subir en algún sitio Pues para buscarlo A ver si están por aquí arriba O no sé Entonces, pues Es que, claro Nos ponemos como locos a buscar Porque, claro No se sabe dónde está la gente Bueno, ahí había un overbooking En el avión Que digo, ostras, señores Hostias Esto ya es increíble Bueno, ya que Por aquí mis amigos Ya me están diciendo Oye, Juanjo Que están por aquí Están por aquí Digo, no jodas ¿Dónde? 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 Yo buscando como un gilipollas Aquí, o sea Estaba medio perdido Y digo, bueno Pues vamos a ver Digo, ¿están en el ascensor? No, 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 no En el ascensor no están No, por aquí no O sea, aquí hay monitores y demás Pero aquí la peña No, no está Y observar Mirar, ahí está Pero mirar Gracias